Cuando estamos buscando vehículo, ya sabemos el rango de presupuesto que se tiene, pero muchas veces no sabemos qué vehículos coger. Entre la selva automotriz disponible, nos hacemos preguntas como ¿Cuál será la mejor opción? ¿Cuál es el indicado para mí? ¿Cuál es el que menos molesta? Es algunas de las preguntas que nos hacemos. En este video te voy a presentar 5 opciones de vehículos por 20 millones o aproximadamente 5 mil dólares. Entre vehículos ahorradores de combustible, los famosos city cars, sedanes de confort medio y del máximo confort y seguridad que se encuentran por este presupuesto. Te recuerdo que cualquier carro usado que quieras comprar, lo debes revisar muy bien. Es recomendable hacerle un peritaje completo para salir de dudas y saber si vas a comprar una buena opción o un dolor de cabeza. La opción número uno de este conteo es el Mazda 6 primera generación. Primero, aclaro que me refiero a modelos 2006 en adelante y a la versión con transmisión mecánica. La cual viene en dos versiones, una con 5 velocidades hacia adelante y otra de 6 velocidades hacia adelante. Es el mejor vehículo que se puede comprar por este presupuesto, por sus excelentes acabados interiores, pues algunos de sus equipamientos son vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica, tapicería en cuero, descansabrazos en la silla de atrás, un cómodo baúl de 501 litros, entre más cosas que se me pasan. En seguridad, no se queda atrás, pues cuenta con 6 airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas y frenos ABS. Cuenta con un motor 2.0 litros, que logra alrededor de 35 kilómetros por galón, el cual es un consumo normal en motores de esos años. Eso sí, sus repuestos son caros frente a Renault y Chevrolet del mismo año. El motor no tiene fallas gradas, se puede encontrar en buen estado, modelo 2006, desde 19 millones de pesos. La opción número 2 es el Hyundai Vision. Una buena opción de sedan, el motor es muy bueno, no molesta para nada. Tiene un confort medio, pues cuenta con dirección hidráulica, vidrios eléctricos, en algunos casos solo delanteros, en algunos casos los cuatro completos, aire acondicionado, tapicería en tela, rines de lata con copas. El equipamiento puede variar según la versión. En general es un vehículo duradero. Cuenta con dos variantes de motor, uno 1.4 litros y el otro 1.6 litros. En promedio el consumo está entre los 37 a los 40 kilómetros por galón. Se puede encontrar modelo 2007, desde 19 millones o 2008, desde 20 millones. La opción número 3 es el Renault Twingo. Muchas personas lo eligen por su bajo consumo de combustible. Cuenta con un motor 1.2 litros, 16 válvulas o 8 válvulas, que rinde hasta 65 kilómetros por galón. También es muy amado por su tamaño, pues se presta para estacionar muy fácilmente. El motor del Twingo es bastante agradecido y por supuesto duradero. Eso sí, la dirección es muy dura, pues es mecánico. En seguridad no le va nada bien. Encontrarás solo un airbag para el conductor y en el mejor de los casos uno adicional para el copiloto. El modelo más nuevo que se consigue con este presupuesto es el 2011 y buscando con calma tal vez un 2012. Le pueden molestar los fusibles, es decir, quemarlos con frecuencia. No olvides suscribirte, te ayudará a tomar buenas decisiones en el mundo automotriz. Y la opción número 4 está el Renault Logan. El Logan también es económico de combustible. A pesar de que no tiene un motor tan pequeño, tiene un buen consumo. Está equipado con motor 1.4 litros o 1.6 litros. En promedio rinde entre 40 a 45 kilómetros por galón. El Renault Logan con sus mantenimientos al día llega a cualquier lado. Una ventaja fuerte es que la carrocería es alta, tiene buenos centímetros del piso hasta el estribo. Así que no sufrirás con los policías acostados o huecos. Con este presupuesto se encuentran modelos 2007 a 2009 y hasta 2011. Ah, no me crees, estás viendo la evidencia. En la opción número 5 está el Chevrolet SPA. Sin duda alguna, otra muy buena opción de City Car. Por este presupuesto, lleva el motor 1.0 litros, que también es muy ahorrador de combustible. Aunque es más ahorrador el Renault Twin. El Chevrolet SPA no queda mal parado, rindiendo hasta 54 kilómetros por galón. Te recomiendo mi video de los vehículos más económicos de combustible. El Chevrolet SPA es un vehículo sencillo, ya que cuenta con interiores de plástico, tapicería en tela, vidrios manuales e igualmente los espejos. Algunos equipados con aire acondicionado. Les molesta con frecuencia el embrague. El modelo más reciente que conseguirás por este presupuesto de este video será 2010, 2011 y hasta 2012. Si te sirvió este video, dale like y hasta la próxima.